¡Hola! ¡Buen día a todos! Soy Emelis y formo parte de LEMDO, Luz en Movimiento de Unidad. Y como cada semana les voy a dar el resumen de las palabras que nos compartieron los maestros. Vamos a comenzar con las palabras de los seres trascendidos. Dicen así, confía en ello en que las cosas se van a manifestar. Tienes derecho a ser feliz, las cosas se van a manifestar con mucha más luz. Todo avanza a paso seguro. Mereces ser feliz. El amor siempre permanece. El Arcángel Miguel nos compartió. Confía en ti. La apertura debe de ser en equilibrio. Enfócate en soltar y en abrirte. Es seguro amar y es seguro abrirse. Ten fe en las personas, pero sobre todo ten fe en ti mismo. No cargues con el pasado, libera. El maestro Buda nos compartió. En el silencio todo está. Las cosas siempre llegan a su tiempo. Acalla la mente. El maestro Jesús nos menciona. Todo está bien. Confía en ti. Confía en que todo llegará. La verdad se expresa a través de tu luz. Poco a poco verás la verdad. Guau, guau hermoso, nos dijo a este respecto. Las interpretaciones vienen por las vivencias. Ama a pesar de las circunstancias, ama a pesar de que las circunstancias no sean las mejores. Las cosas van a llegar cuando así se requiere. Antar mencionó. Cuando están en silencio, ve qué tipo de pensamientos te llegan. Pon en tu corazón la paz, el amor, la prosperidad para que empiece a llegar. Por último, algo que también nos compartieron seres trascendidos y que había olvidado mencionar es. Que la luz ilumine tu hogar para que tengan paz. Finalmente, el arcángel Uriel nos dice. Todo llega a su tiempo. La llave está en tus manos. Atrévete a tomarla. Como verán, de esta semana todo gira a que debemos manifestar amor, ser felices, estar contentos, vivir en la aquí y ahora, dejar de pensar en el pasado, preocuparnos por el futuro. Este es el momento de hacer y expresarnos desde nuestro corazón. Espero que las palabras de esta semana les ayuden o les lleguen o les den guía. Y pues nos pueden seguir a través de nuestra página Lendo.info, donde van a encontrar información de los diferentes compañeros, como las canalizaciones de May, Roxángel, Gálata, Adriana, Lucía. También nos pueden ver los sábados a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, a través de la página de Mensajes del Corazón, donde esperamos su participación. Pues bueno, que tengan un excelente fin de semana. Soy Emelis. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.